Vamos a ver si está con nosotros o con eso. Estaba leyendo las noticias como Lu, es que es un periodista. A ver qué está haciendo. Sí, vos está averiguando hasta último momento. Bienvenido a Mantelongo. Sos tremenda. Bueno, ¿cómo era? Cuando en la noche serena Se escuche en algún bodegón Un coro de alegres muchachos No los critiquen por Dios Son de ellos los viejos murgueros Que viven para el carnaval Que elevan sus cantos al viento Pensando que pronto vendrán Gracias pueblo querido Agradecemos las atenciones que nos brindaron Y al marchar les dejamos Nuestras canciones que con el alma las cosechamos ¡Bien! ¡Bravo! 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 Buen día para todos ¡Qué lindo! Estamos rodeados de niños Estamos de vacaciones ¿Cómo se notan las vacaciones? Bueno, se busca, se busca Se busca de té Nacional busca de té ¿Quién podrá ser? ¿Y monte usted nos ofreció? Yo no, yo no estoy para eso Ya pasé la etapa futbolística La etapa de... Yo soy muy caro No es para el mercado nacional Entonces tiene que ser para... No es para el mercado nacional Es para el mercado peñarol Parece que el candidato que tiene el uno es Munúa ¿Qué te parece a vos, Kuka, Munúa? Me gusta ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí, 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 claro que me gusta Bien, bien Álvaro Gutiérrez se fue ayer Y viste lo que dijo, ¿no? Que en el último mes no me sentí de la manera más cómoda ¡Ja! ¿Qué pasó ahí? ¿Quién dijo eso? Álvaro Gutiérrez Pero hay que terminar la frase Porque si no se puede tener una diferente interpretación ¿Vos decís que hay que contextualizar? No, sí, porque a veces hay gente... No me saques de contexto A veces se buscan como una especie de conspiración o cosas Pero acá dice, Kuka En el último mes no me sentí de la manera más cómoda Claro Preferí en este momento dar un paso al costado Sabiendo que el trabajo realizado dejó sus frutos ¿Vos sabés qué me está pasando? Porque él dijo, porque había un partido los miércoles y los domingos Tenía mucho estrés Es un equipo importante, nacional El cual requiere de muchísima atención y mucho estrés Pero nada más que eso Es tan simple y claro como es Recalculando Yo lo que te puedo decir Que a mí me pasó algo parecido a Alvarito Gutiérrez No me siento de la manera más cómoda Ay no, acá Montes Hace siete años que ya no me siento muy cómodo Y me voy a retirar No, me voy a retirar No, no, no Y no me pidan porque realmente es irrevocable Es irrevocable ¿Pero por qué? No, no vuelva, Montes Lo podemos solucionar con ese problema Solo para que vos no te quedes mal, Juca Solo para que no te quedes Por vos, Lucía, también Ay, bueno, menos mal Montes, si tenemos que hacer algún cambio Díganos que hicimos mal No, no, no Me quedo, me quedo Está bien, me quedo Me quedo ¿Qué estrés? No, pero ¿qué estrés debe ser ser el director técnico del fútbol? Pero claro, por supuesto Debe ser uno de los peores trabajos Ganás, te amas Si perdés un partido te odian Y te dicen O ganen o mueran Que vayan a hacer una canchada Que hagan una canchada Para saber lo que es esfuerzo y trabajo Que levanten una casa Y que la puerta se quede así Eso es esfuerzo Eso es Es lo que pesa Una canchada No, el estrés No, es verdad A veces perdemos un poco el objetivo Y las cosas que son estresantes No, el estrés No, el estrés Alvarito te adoro Lo tuvimos acá No le están saliendo la vida a nadie No sé No saco mérito de esos trabajos Y sí Nos pasa a todos Que te estresás y decís No Por Dios Vení acá Vení acá a aguantar esto No, el sin asunto Vos sabés lo que es A mirar estas caras todos los días Una semana te digo No, un mes Vení a ver estas caras que están ahí A Marianita que está Vamos Vamos A Maki que te come la oreja Dale, dale, dale Pausa, pausa, pausa Sí, seguro Olvidate Ay, menos de que nos salvamos nosotros A usted la dejo para el postre Y Martín Que dale Mira, dale Uy Sabés cómo te Ay, Dios Montenegro Se enoja, mirá No, pero escúchame También, pobre hombre Con 50 mil dólares por mes ¿Qué va a hacer? Encima eso Encima le pagan una ganga Bueno Julio María Sanguinetti Será el nuevo secretario general Del partido colorado Ya lo es Ya lo Lo pusieron a Sanguinetti De secretario del partido colorado Bueno Es una suerte Estar nuevamente Como secretario general Del partido colorado Que es el partido más grande De la historia El partido de un pepe El partido de un pepe El partido de un pepe Y esto beneficia a quién Beneficia al amigo Montelongo Que así va a tener una noticia Esporría Gracias Julio Se ha chavado trabajo No se vaya nunca Julito Y este otro Como es Bueno Se aprobó la ley Sobre consumo problemático De alcohol A tomar Sabés a dónde vas a ir A tomar un Se aprobó la ley Escuchen bien El diputado frenteamplista José Luis Gallo Dijo que era urgente Tomar medidas Respecto del consumo Problemático de alcohol Justamente para combatir Al alcohol Tienen que tomar medidas Porque van a ir probando El texto Prohíbe la realización De concursos Que promuevan la ingesta Concursos que promuevan la ingesta ¿Eh? Sí Así que Ese concurso Fondo Blanco Que hacemos siempre Que termina el programa No se puede hacer más Bueno Dice así No se puede hacer más Concursos que promuevan La ingesta de alcohol Con excepción De las modalidades De cata O degustación Así que la única Que puede hacer concurso Acá es cata Porque ahí dice que Sí, ojo Primero cata Primero cata Después La rañaga ya prevé interpelaciones En las que participe Bonomi como ex ministro Claro A él lo llevaron 400 mil veces A declarar Ahora se está apuntando Así Bonomi Aureluya ¿Y aparte sirvieron para tanto Las interpelaciones? Claro Se juntaron Bonomi y la rañaga Hacer la transición Y consultado Sobre su relación Con Bonomi La rañaga respondió He estado En todas las interpelaciones Al ministro Y él va a estar En las que hagan A nosotros Y el bicho dijo Sobre las interpelaciones Yo no le voy a hacer A los demás Lo que no me gustaba Que me hicieran a mí Muy bien Ahora Ojo A mí me encantaba Que me interpelaran Llegó la maga Hola maga divina ¿Cómo estás? Buen día Cuánto brillo Cuánto brillo Cuánto Luz Entra la luz Al estudio Cuando ingresás tú Bien Bien Tenés que pagar UTE Después Eso sí Porque Lilian Quechichán Invitó A su sucesor Germán Cardoso A la Feria de Turismo De Madrid Opa Te das cuenta Que la ministra de Turismo Quechichán Invitó al ministro Entrante Germán Candorzo A compartir su Su visita A la Feria de Turismo Allá El evento se desarrollará En enero en Madrid Mirá Tabaré Invitó a la calle Pogo Buenos Aires Sí Nino Boa Le da un despacho A Talvi En el ministerio Para que haga la transición Sí Quechichán Invita a Cardoso A viajar Los próximos pasos De esta transición ¿Cuál van a ser? ¿Cuál? Y Murro Va a ir a prepararle El desayuno a Mieres Seguro No la veo María Julia Muñoz Va a sacar a pasear Los perros De Pablo De Silveira Escuchá Cortá con tanta dulzura Papá ¿Sabés para qué hacen esto? ¿No? ¿Para qué Tabaré hace esto? Porque así tienen que sacar Gastan dos pasajes En vez de uno Y entonces Le dejamos al próximo gobierno Sin un peso Tabaré Inteligencia No No diga eso No Ya sé Pero hay que Tocque Empresa que vende Juguetes sexuales Busca Mil personas Para que prueben Sus productos Pará, pará, pará Esperen la tanda Esperen la tanda Esperen la tanda ¿Qué tipo de productos son? Bueno La compañía de artículos sexuales GoTest Group Busca a hombres y mujeres Que utilicen juguetes De su colección Yo usaba el micado De esa colección Pero Pero usaba todo junto Ay no Bueno Y luego Los juguetes de su selección Y luego Hagan una reseña Es decir Escriban La experiencia Con el objetivo De detectar fallas Por ejemplo Mirá Yo vi los flojos de pilas Y mejorar los productos Es el famoso testeo ¿Cómo se retira esto? Decía otra Las personas interesadas En postular Las personas interesadas En postularse Deben registrarse De forma gratuita En la página web De la compañía Entonces Acá justo ponen Una de las reseñas Que hizo uno De los que probaron La cosa que escribieron Toda la reseña De una de las personas Que probó los juguetes Dice Este juguete Que me han dado a probar Me encantó Y me gusta Probarlo a toda hora Disculpen La letra movida Era Era Estuviste bien Bueno señores Yo llegaré Yo llegaré Yo llegaré Sábado, domingo Dúne, martes Yo llegaré Yo llegaré Yo llegaré Sábado, domingo Dúne, martes Tremendo Yo llegaré Yo llegaré Y cosa que